Una de las grandes incógnitas que en este momento está atacando la humanidad después de los mayas que no dieron realmente su informe acertado sobre el fin del mundo es por qué soy tan flaco y les voy a contar la verdad. En las horas de almuerzo yo me dedico a manejar maquinaria para construcción y estamos precisamente en la bodega donde se guardan algunos de los equipos que yo manejo. Esta es la primera máquina que vamos a probar en versión beta, se llama motacargas tiene una capacidad de dos tonalidades según me estaba contando Luis Miguel Acosta de Conalquipo y así funciona. Luis Miguel Acosta es una de las personas que está detrás de esta compañía. Luis Miguel, ¿qué es lo que normalmente lleva todo el mundo? Bueno, pues necesitas formaletería, tacos, serchas, libradores de concreto, concretadoras. ¿Qué es eso primero? ¿formaletería? Formaletas, sí, las formaletas son unas estructuras que se pueden conseguir metálicas, madera, otros tipos de materiales que son para darle la forma al concreto donde se colocan serchas. Uno ve normalmente que esto va de 30 a 40 metros, entonces el que está operando la máquina le toca 30 a 40 metros en escalera. Sí, inclusive ahí tenemos grupos en este momento hasta 100 a 120 metros de altura. ¿Vos como el dueño del negocio alguna vez te has montado uno de estos? Sí. ¿Y qué tal la sensación? Es muy interesante, es muy buena, por lo general una vista muy bonita. Si a mí me gusta Darío Gómez, ¿puedo hacer un concierto de Darío Gómez con los equipos conectados a esta planta o difícil? ¿Para un concierto? Sí. No, para un concierto no, porque pues eso necesita ya, necesita mucha cantidad de... Con eso podemos conectar, por ejemplo, una grúa, conectarle unas concretadoras, o sea, para una obra nos sirve para el manejo del día a día. Tenemos este que me estabas contando que era como el más versátil de todos los que hay por acá. Este es un minicargador que son muy versátiles para su operación. ¿Trabajo? Ahí ya queda. Miércoles. Listo, dale aquí a mirar la llave. Destino final. ¿No tengo que apretar el freno? No. ¿Cuál es el freno? No tiene freno. Ya te explico cómo funciona. Ah, ok. Tiene freno. Ahí prendió. Lo que hago con los pies es esto. Y el otro. ¡Wow! Y lo pago. Y subo esta. Como ven, hay muchísimas cosas que intervienen a la hora de construir un edificio, o una empresa, o incluso lo que nosotros tenemos en nuestros pies, o lo que va incluso también soportando nuestros carros. Luis Miguel, muchísimas gracias por invitarnos a esta, a una de las bodegas de Conalquipos, donde pudimos manejar minicargas, ¿cierto? Pueden, de malvada conmigo, me puedo ir a manejar un minicargador. No sé. Gracias.